Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Jesús Rojas y en este vídeo vamos a desembalar esta lijadora de techo y pared que he comprado en el Lidl. Tengo que pintar en casa y creo que esta herramienta me va a quitar bastante trabajo, sobre todo para lijar en el techo. Vamos a abrir la caja a ver qué contiene. La caja es bastante grande, no me coge aquí en la mesa. Y dentro del embalaje viene la caja original de la lijadora. Esto es lo que venía dentro y aquí en este embalaje si se ve bien cómo es la lijadora que he comprado. Este es el aspecto de la lijadora, esto se puede girar para el techo. La verdad que no he utilizado nunca una lijadora de estas y tiene aquí iluminación LED. Este es el tubo de aspiración que es muy interesante para no generar mucho polvo cuando estás lijando, sobre todo el techo, que no te caigan los ojos. Y estos son los accesorios que trae. Aunque ahora lo veremos, trae lijas, una serie de herramientas y el tubo de aspiración. Es una máquina que tiene 710 vatios. Las revoluciones por minuto se pueden ajustar entre 800 y 1800. El plato donde ponemos la lija es de 225 milímetros. El tubo de aspiración dice que es aproximadamente de unos 4 metros. Cable 4 metros y medio. Y la longitud en la que podemos regular la altura de la máquina está entre 1,43 y 1,70 metros. Abrimos la caja. Y aquí podéis ver las lijas. Son bastante grandes. Fijaos en comparación con mi mano el tamaño que tiene. Y además tiene los agujeros de aspiración. Trae escobillas de repuesto, un destornillador y una llave Allen. También trae el manual de instrucciones. El tubo de aspiración. Es autoextensible. Esto se recoge y se estira según necesitemos. Un tubo. Un accesorio de aspiración. Imagino que para ajustar el diámetro de la máquina con otro tipo de diámetros. Y esta en sí en la máquina. Así es la máquina recogida. Tiene esta unión articulada para prolongar la máquina. Cerramos y conectamos con esta palanca. Y la máquina queda montada. Esto es todo lo que venía en el interior de la caja. Ahora voy a ver si puedo poner la máquina en marcha. A ver qué tal funciona. He intentado meter este tubo aquí. Y es imposible. Me cuesta muchísimo trabajo. La única manera en la que lo he conseguido es aflojando un poquito estos dos tornillos. Con menos de una vuelta es suficiente. Y este tubo ya entra con facilidad. Veis que este es el funcionamiento normal. Y cuando ajusto la longitud de la herramienta. Cierro aquí. Y esto ya no se mueve. Si aprieto estos dos tornillos de nuevo. Esta barra queda totalmente bloqueada. Ahí ya me cuesta bastante trabajo moverlo. Creo que es un fallo de diseño. Pero bueno. Por el precio de la herramienta. Que no ha llegado a los 70 euros. Creo que está bastante bien. Ya veremos qué tal funciona. Una duda que tenía cuando compré la máquina. Era cómo ajustar este cabezal. Y parece que no tiene ninguna cosa para ajustarlo. Porque simplemente se adapta a la posición donde tú lo quieras llevar. Tanto en esta posición como en esta. Se mueve desde ahí. Hasta esta posición. Me resulta también curioso el sistema de aspiración. Tiene aquí una especie de cepillo. Que no va a dejar que se salga el polvo. Cuando esto gira. Aquí es donde va la lija. Vamos a poner una lija. Las tenemos desde grano 80. Grano 100. Grano 180. Yo voy a poner un grano. Grueso. Voy a poner la lija de grano 80. Tengo que hacer coincidir los agujeros de aspiración. Se adhiere bastante. Apoyamos. Y la lija ya estaría puesta. Voy a poner la máquina en marcha. A ver cómo gira el disco. Para ajustar la velocidad tenemos estos botones más y menos. Que harán que la máquina suba o baje de velocidad. También tenemos este pistón para dejar la herramienta encendida de manera fija. Pulso. Dejo pulsado. Esa sería la velocidad mínima. Y es a la máxima. Y aquí cerca del cabezal tiene un foco LED. Tiene un interruptor en la parte trasera. Que nos permite encenderlo. Que nos permite encenderlo para trabajos en donde no tengamos demasiada iluminación. Aquí podéis ver el interruptor. Aquí podéis ver el interruptor de encendido y apagado. Estas dos pestañas que van ancladas a estas otras dos pestañas. De tal manera que tenemos dos tubos de conexión para diámetros distintos de tubo para conexión con el aspirador. En este caso lo normal es poner un tubo de aspiración industrial. Aunque seguramente podamos poner el aspirador doméstico. Bueno. Ya tengo todo el invento montado. Ya he estado probando la máquina. Y funciona bastante bien. Tengo este aspirador industrial. De ese aspirador. Paso a este filtro ciclónico que tengo aquí. Os voy a dejar aquí la descripción del enlace de este filtro por si alguien está interesado. Ahora veremos que tal actúa con el polvo. Y sin más. Pues aquí tengo la lijadora. Ya veis que ya está llena de polvo. Ya he lijado un techo completo. Y os voy a explicar mis impresiones. La verdad que la máquina pesa bastante. Yo es que tampoco tengo demasiada musculatura. Ni estoy acostumbrado a este tipo de herramientas. Con lo cual. Pues en esta posición se trabaja bastante bien. En cuanto a la altura es mayor. La máquina empieza a vibrar. Y si no eres capaz de sujetarla. Pues empieza a salir algo de polvo. La voy a poner en marcha. Para que veáis como funciona. Lo primero es encender el aspirador. Acendemos la máquina. Incinatado de aquí. Funciona bastante bien. Aún no la he probado en paredes. Vamos a probarlo. En la pared se maneja bastante mejor. Bueno. Creo que la máquina quita bastante trabajo. Aún así. Lógicamente. Cuesta trabajo lijar un techo. Pero nada de comparación. Con respecto a utilizar la lija. Bueno. Mirad. Abro el filtro. Y ahí podéis ver la cantidad de polvo que recoge. Voy a abrir la parte de abajo. La parte de abajo tiene aproximadamente unos 3 centímetros de polvo de lijar el techo. Con lo cual el filtro está quitando bastante polvo al aspirador. Así el aspirador y el filtro del aspirador durarán bastante más. Bueno. Espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así darle a me gusta. Dejad vuestros comentarios. Compartirlo con la gente a la que les pueda interesar. Y no os olvidéis. Suscribiros a mi canal. Y darle a la campanita. Para que Youtube os avise cuando suba nuevos vídeos. Gracias. 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 Gracias.